A la vista del gráfico diario se puede decir que OHL cotiza en niveles de precio que en condiciones normales pueden provocar un importante rebote. Vaya por delante que este título no es santo de mi devoción, pues ya sabemos de sobre a todos cómo se la gasta para lo bueno y para lo malo. En el corto plazo el título se encuentra en una situación interesante por cuanto la tenemos intentando aguantar, como sea, por encima de la MM200 diaria, media móvil simple, 200 observaciones. Además, podemos ver cómo a pesar de dejarse cerca del 30% las últimas semanas, el precio, al menos por el momento, continúa dibujando mínimos y máximos crecientes y así no se cae. Lo que quiere decir que en la medida en que respete el soporte de los 3,18 euros, el último mínimo creciente, hay lugar para la esperanza.